Yo te había prometido que íbamos a hablar sobre potrerillos, que nos íbamos para la provincia de Mendoza. Y ahí hay un lugar increíble, un complejo de cabañas, cabañas de tronco. ¡Qué lindo! Un diseño súper cálido, con el contacto de la naturaleza. Están ubicadas ahí cerquita, a una cuadra y media del río Mendoza. Se escucha las aguas al correr del río Mendoza, ahí en Valle del Sol, muy cerquita de Potrerillos, ahí en la provincia de Mendoza. Bueno, están bien trabadas. Sí, porque estás haciendo vivo y eso me desconcentra. ¿La producción de Viajeros Frecuentes va a pagar algo o qué? Sí, también. Y bueno, vamos. El lugar es precioso, está atendido por sus dueños, que son muy buena onda, y las cabañas están completamente equipadas para 4 y 6 personas. Nos encontrás en Instagram como Cabanas del Mesón, en Facebook Cabañas del Mesón, y si no, en www.cabañasdelmesón.com, ahí en Las Vegas, en la provincia de Mendoza, muy cerquita de Potrerillos. Y es ahí hacia donde nos vamos, porque vamos a hablar con Gonzalo Ruiz, que es subsecretario de Turismo y Cultura de toda la zona. Ah, qué bueno. De toda esa zona, ¿eh? Qué bueno. De Luján de Cuyo y todo el departamento. Bueno, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Bienvenido, Viajeros Frecuentes Radio. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Y bueno, acá estábamos trabajando muy bien. Y bueno, acá para informarles todo lo que se puede hacer en Mendoza y en Luján de Cuyo, especialmente. Totalmente. Bueno, nosotros ya habíamos hablado en otra oportunidad, habíamos hablado de todo eso, pero hoy quisimos así como hilar un poquitito más fino e irnos para la zona de Potrerillos. Yo tuve oportunidad de ir cuando Potrerillos se estaba como fundando, la estaban construyendo en realidad, porque todavía no estaba el dique. Entonces fui a la vieja Potrerillos, pero que estaban construyendo en la zona muchísimo más alta, la nueva Potrerillos. Imagino, bueno, entonces nos contaban que, bueno, que iba a haber un gran lago y todo eso. Eso todavía no lo conozco porque hace un montón de años que fui, pero fueron mis mejores vacaciones. Qué lindo. Estuve ahí en Las Vegas. Aparte en el Arranque. Sí, sí, sí. Me acuerdo que estaba en una estación de servicio, me parece que en una IP, una de LACA, me parece. Y me decían, no sé si nos va a tocar a nosotros o no, no sé si quedó o no quedó. Pero bueno, muy lindas esas vacaciones, un lugar increíble. Y esto que hablaba, ¿no? Nosotros nos alojamos ahí cerquita en Las Vegas, muy cerquita ahí en la zona donde estábamos hablando de las cabañas del mesón. Y se escuchaba el correr del río, un lugar soñado, soñado. La verdad que sí. Bueno, ahí los que le puedo adelantar en esto que vos decís, haciendo un poco de historia desde cuando vos viniste hasta ahora, que el DIC ya está y realmente le da un marco donde mezclas, digamos, la montaña y el agua, sobre todo para Turismo Aventura. Todo lo que se está desarrollando ahí en la zona de Potrerillos alrededor del Perilago es increíble. Y ha pasado, digamos, un acontecimiento histórico, te diría, porque se ha vinculado el pueblo de Cacheuta al pueblo de Potrerillos a través de un túnel que hacía como 30 años que estaba en construcción y prácticamente había transformado a la ciudad, al pueblito de Cacheuta, en un pueblo fantasma porque no había forma, digamos, de acceder. Claro. Ahora, al generarse este túnel que vincula Cacheuta con Potrerillos, realmente el paseo y todo lo que es hoy la ruta de montaña ha explotado de una manera increíble en materia de turismo. Claro, porque además sumás una actividad de termal con Cacheuta. Claro, vos tenés en Cacheuta, tenés las aguas termales, que ahora justamente ayer tuve una reunión con Pablo Arroyo, que es el dueño de termas de Cacheuta, que estamos generando, digamos, la conectividad a través de un bus de montaña, porque hemos trabajado muy fuertemente desde el municipio en materia de turismo para informar, para marcar, digamos, lo que sería una ruta de montaña que arranca en el territorio de Luján de Cuyo, en Compuertas, donde hemos generado a la vera del río una playita con sombrillas y con arena especial y donde la gente ya se ha transformado, digamos, en un clásico en la provincia de Mendoza. Eso es en la zona de Compuertas, después de ahí pasás a Cacheuta y de ahí a Potrerillos. Y, como bien vos decías, en donde están ubicadas las cabañas del mesón, que hacías referencia, que conozco, realmente, como vos decías, hay lugares, digamos, muy acogedores, cabañas hermosas, con atención personalizada, que realmente hacen pasar al turista unas vacaciones inolvidables con el contacto directo con la naturaleza. Claro. Es decir, en Poterillos vos tenés dos barrios, dos grandes barrios. Uno es el del Salto y otro es el de Las Vegas, en donde a través de esta conectividad que yo te digo con el bus que está saliendo de la ciudad de Mendoza, pasa por Compuertas, por Luján Playa, por Cacheuta, y llega a Poterillos y une ambos valles, es donde, en ese recorrido, tenés la posibilidad de hacer Kada, Senderismo, lo que así te ocurra. Digamos, tenemos todo. Luján es una síntesis de lo que vos podés hacer en Mendoza. Qué bueno esto que vos decís, porque siempre el inconveniente o el problema que se genera cuando uno viaja en avión, ahora que hay un poco más de conectividad con el resto del país, digamos, que no todo se centra en Buenos Aires, y hay muchos vuelos desde Yacia a Mendoza, está buenísimo esto, y las tarifas por ahí son bastante amigables, está bueno esto de viajar en avión, pero después uno se encuentra con que los recorridos, nuestro país es tan extenso, que por ahí los recorridos no los podés hacer, si contratás un transfer o alquilás un auto, que por ahí no es demasiado económico acá en la Argentina, se te terminan elevando un montón los costos. Entonces está buenísimo esto que vos estás diciendo, que haya un bus que, me imagino, con tarifas mucho más amigables, pueda hacer todo el recorrido y uno pueda ir moviéndose, ¿no? Exactamente, eso yo creo que es vital y es fundamental, y nosotros estamos trabajando en un formato de conectividad que une no solo el bus, sino también el metro tranvía, que sale desde la ciudad capital, llega a Maipú, y de ahí estamos recuperando todo, que son las vías ferroviarias que existían acá, para generar diferentes paseos turísticos, y a su vez esto de la conectividad, que vos bien decías que es real y es concreto, es decir, vos venís en avión y decís, bueno, y después cómo llego a Cacheuta o a Potemillos, como vos decís, en un transfer que te sale carísimo, que trabaja, digamos, de manera muy selecta, esto es popular, es masivo, es accesible, y es para, con muchas frecuencias, es un bus directamente turístico, en donde esto te permite legar sin necesidad de manejar, inclusive esto también lo estamos utilizando en las bodegas, que también es súper interesante, porque vos podés tomar tranquilo, digamos, y no tenés el riesgo de tener que manejar, y todo lo que significa el riesgo de seguridad, de poder disfrutar de una visita a una bodega, donde siempre hay una degustación de por medio, y siempre está este tema de probar lo que se produce acá en nuestra tierra, que es la tierra del Malbec. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, y nos hablabas ahí del lago de Poterillos, que siempre el lago invita mucho a actividades náuticas, siempre alrededor del lago hay mucha actividad turística, y también imagino que están en plena cordillera, hablando un poco de lo que hablábamos de Las Vegas, que se mete muchísimo más en la cordillera, y mucha actividad, imagino, de trekking y cabalgata. Está muy cerca eso de Vallecito, donde tenés ya precordillera, digamos, donde se entrenan, hay cabalgata, trekking, senderismo, bueno, turismo-aventura, todo lo relacionado con el agua, como vos decías, para hacer surf, para hacer kayak en el río, digamos, todas actividades relacionadas con la aventura, que realmente al cista le brindan, digamos, un entretenimiento que realmente le hacen pasar días inolvidables, es decir, vos tenés cabalgata en la zona del Salto y Las Vegas, que vos te metés en el medio de la montaña y ves lugares paradisíacos, con un silencio, con una naturaleza, con una vegetación, que realmente te transporta y te genera una paz, digamos, interior, que venís, llegás, digamos, de vuelta de tus vacaciones, renovado, te diría. Sí, tal cual. Y muy bueno también para la actividad con los niños, ¿no? Porque si bien todo esto es por ahí de deportes de aventura y todo eso, esto de soltar, yo, digamos, recuerdo mis vacaciones, que fui con mis niños y era de soltarlos y que corran y que disfruten de la naturaleza. Bueno, es contacto con la naturaleza, de cero peligro, de cero riesgo y es esto que te digo, que ahí como evolucionando en materia turística, Mendoza y básicamente Luján del Puyo, con la apertura del túnel, con la conectividad, con los informadores y con todo lo que estamos generando entre el privado y el Estado, que es esto donde vos tenés alojamientos de primer nivel, tenés restaurantes típicos ahí en la zona del Salto y Las Vegas, como bien vos decías, en Botetillo, lugares donde se puede comer a muy bajo costo, comidas típicas, con gente, digamos, muy amigable, porque la gente de montaña realmente es muy solidaria, es muy amigable, le hace pasar al turista a través de las explicaciones, de las historias, de lo que se genera en la montaña, que realmente para disfrutar, digamos, en familia, donde no solo la pareja descansa, sino también, como vos bien decías, los niños generan un contacto, ya sea con los animales o con la naturaleza, en términos generales, que no se lo olvidan más, es una realidad. Bueno, y si voy por tus pagos, no nos queda mucho tiempo, pero no me dejes afuera, ¿de qué es lo que puedo, qué es lo que no debo dejar de comer? Lo tradicional, lo típico. De comer un buen chivito a la gama. Ahí va. A mí me gustan mucho los criollos, las carnes hechas ahí al fuego, ahí al lado de la parrilla, y disfrutarlas ahí con el asador, echarla de por medio, un buen vinito. Yo creo que la comida criolla, las empanaditas, mendocinas, las tortitas, que también son famosas, todo lo que es la cocina artesanal, yo creo que no podés dejar de... Me encantó. Si venías a Luján, de cuido, no podés dejar de comer. No, me encantó, me encantó. Voy por eso. Gaby, le queda la última pregunta. La última pregunta es tu lugarcito ahí en la zona, en los valles, ¿cuál es tu lugarcito? Ese que vos decís, tengo un rato de tiempo, a lo mejor no figura en redes sociales, no está 100% promocionado, pero es ese lugar donde, cuando vos tenés tu rato de tiempo, vas y te quedás ahí, no sé, contemplar, tomar unos mates, como quieras. El problema que tengo es que no soy, no te puedo decir, soy como muy lujanino, soy como que amo mucho esta tierra, y te recomendaría desde Chacras de Coria, que es donde nací, me crié y donde vivo, hasta te diría a Las Vegas, El Salto, donde he pasado mis mejores vacaciones de infancia, los 21 de septiembre con mis compañeros, yendo al dique, unos atardeceres, digamos, únicos, donde estás en el medio del dique, silencio absoluto, el sol se está escondiendo en el medio de la montaña, es decir, Luján tiene, es una síntesis de lo que tiene Mendoza, Luján es un departamento donde la naturaleza ha sido absolutamente generosa con nosotros, y tenemos la gran responsabilidad de cuidarla, y de contagiar, para que lo venga todo el país a disfrutar de esto, que creo que es único. Bueno, voy por ese atardecer en el lago, la verdad que, sí, bueno, porque aparte no lo conozco al atardecer en el lago, porque no conozco el lago. Es que no sabes lo que es la temperatura, ya no corre viento, ahí estamos generando, en materia de turismo y cultura, hay muchas acciones que las hacemos en conjunto, y culturalmente, por ejemplo, hace un tiempo atrás hicimos un festival que se llamaba Pura, a la orilla del dique, donde tocaba el Chango Spaciuk, Juana Molina, habíamos hecho todo un gran festival, con una tendencia, digamos, del cuidado de la naturaleza, la energía sustentable, fomentando, digamos, todo esto nuevo de la comida sana, y nos tocó un día, con un atardecer, que hasta hoy, estoy hablando cuando hablo con el Chango, cuando hablo con Juana, se acuerdan de ese momento, que te queda grabado en el recuerdo de por vida, es decir, no, 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 es como, es un momento único, único. Bueno, ahí está, voy por eso. A vivirlo y a disfrutarlo. Muchas gracias por tu tiempo, y por tus recomendaciones, te mandamos un abrazo gigante. Los esperamos a todos los argentinos, a disfrutar de Mendoza, y de Luján de Cuyo específicamente, y de Potredillos, y Las Vegas y El Salto, que son los dos valles que pueden encontrar ahí el turista en la zona de Potredillos. Gracias, hermano, un abrazo gigante. Gracias a ustedes. hasta luego. Un beso enorme. Bueno, qué maestro. Bueno, Gabi, dígame dónde me recomienda. Y qué, con todo lo que nos dijo, hay que llamar ya, llame ya, llame ya, a Soledad, al 0261, 15682, 4850, ahí a Soledad, en las cabañas del Mesón, que están en Valle del Sol, muy cerquita de, de Las Vegas, muy cerquita de Potredillos, ahí en la provincia de Mendoza. Unas cabañas, que son de tronco, con, bueno, prácticamente así, se juntan, junto con la naturaleza, lugar increíble, famosa, escuchá, famosa por las empanadas caseras, eh, que se comen ahí, en ese lugar. atendido por sus buenos, por sus dueños, y un excelente precio, buenos dueños. Los encontraste en Instagram, como Cabanas del Mesón, en Facebook, Cabañas del Mesón, www.cabañasdelmesón.com